Un gusto tener a Federico Belio Ortega, mejor conocido como el tío Belio, periodista, comunicador, también político, historiador, importante ese sesgo adicional. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien en esta participación con el gremio, es tiempo de cerrar filas ante esta propuesta que atentaba contra la libertad de expresión disfrazada de una ley de protección. Pero yo creo que tú traes un análisis más amplio, porque tú eres un… aparte de que has vivido mucho, no quiero decir con eso que estés viejo, es más joven que yo. Ah, sí, pero lo otro, te doy un bastonazo. Sino por tu trabajo histórico, Federico, sobre el periodismo en Guanajuato, en otras etapas de la vida política y de la historia de Guanajuato. ¿Habías visto un momento de confluencia como este, donde se han quedado atrás muchas diferencias entre periodismo, periodismos regionales, periodistas? Porque yo siento que sí hay un momento diferente. Sí, ha habido algunos momentos antes, pero no con esta intensidad. Recuerdo cuando aquella vez que nos encarceraron a cuatro periodistas en el Parque Hidalgo… 1992… 1991, y recuerdo que sí hubo un nivel de solidaridad. Te da mucho estilo. Bueno, hubo un nivel de solidaridad. La agresión a Carla Silva también unificó bastante. Muchísimos años después, estás hablando de… Sí, claro. 25 años de diferencia entre… Sí, pero en este momento son varias circunstancias muy graves. La agresión a Carla, la agresión a este compañero de la AM, a Gilberto Navarro, así es. Y la más reciente… hay una más, hay una más… Bueno, Carmen Pizano, que aquí en el Congreso recibió un tipo de agresión sexista. Y ha habido una… Y Coco Bernal. Coco Bernal, son los tres. ¿Sabes? Porque Coco es una víctima que además perdió su chamba. Sí, así es. Gilberto y Carla siguen trabajando de alguna manera, fueron agredidos físicamente y en ambos casos con peligro de su vida. Así es. Entonces, se ha recrudecido la agresión hacia los periodistas y esto sí está sensibilizando muchísimo más al gremio para superar diferencias. Es un gremio que regularmente, por muchas características, hasta personales, hemos tendido a la confrontación o a la indiferencia. Creo que se está despertando una conciencia mucho mayor. ¿No sientes que el paso de muchos comunicadores, entre otros yo y muchos más, del periodismo escrito, del periodismo convencional en los medios tradicionales, al periodismo digital, también ha ayudado? O sea, había más guerra de vanidades en las viejas estructuras periodísticas que eran las empresas, que ahora que hay como más esfuerzos individuales trabajando. No sé, yo lo percibo, pero también me gustaría conocer tu punto de vista. Sí. En una primera instancia se reprodujo el modelo antiguo. En una primera instancia. Esos cegos se llevaron también al área digital. Sin embargo, también nos hizo más vulnerables, porque mal que bien en su momento los intereses de las empresas contenían algunos tipos de agresiones. Las negociaciones entre el poder económico y el poder político sí nos beneficiaban en algunos aspectos de integridad, no en lo laboral, no en lo profesional tanto, pero sí al menos en la integridad. Sin embargo… También éramos un periodismo más domesticado, no había necesidad de agredirnos, porque nos portábamos bastante bien, salvo uno que otra excepción. Pero había negociaciones. ¿Recuerdas cuando trabajamos en el Nacional y Correo? Que había, cuando había una actitud muy crítica de un reportero, tendrías que… Me hablaban a mí para pedirme que yo te metiera en cintura a ti. Sí, sí, me acuerdo que la llamada de Marta Sagún, que una vez que encrepé por allá Fox, gobernador, ¿no? Y tuviste que negociar. Bueno, negociar en el amplio sentido de no de conceder, ¿no? Tuviste que mediar más que negociar. ¿Qué mediar? Recuerdo, por ejemplo, esa anécdota. Y eso contenía… Y en esa dinámica sí se reprodujo en la primera etapa, pero al estar de manera individual en los espacios digitales, nos ha hecho más vulnerables. Y creo que lo están entendiendo muchos compañeros, muchas compañeras, de que es necesario cerrar filas, porque nos está convirtiendo en empresa fácil de intereses mercantiles, de intereses políticos, y ahora del crimen organizado o de la violencia de Estado. Por otra parte, creo que ha venido a enriquecer el periodismo, el ejercicio individual, ya no mediado por redacciones industriales, ¿no sientes? Sí, sí, y está desarrollando nuevas formas de expresión, las transmisiones en vivo. Hasta tuitear. Sí, el tuiteo, hay compañeros que están haciendo un trabajo excelente en el tuiteo, son compañeros que son referentes. Bueno, y en ese nuevo contexto, pues es donde una ley de protección a periodistas tendría que contemplar esa riqueza del periodismo guanojetense de hoy. ¿Cómo se acercaba esta iniciativa que hoy? Había dos leyes, yo trabajé para el grupo parlamentario del PRD en la legislatura pasada. Todos tenemos pecados de esto. No, claro, claro. Así que no te tienes que avergonzar. Hay otros peores, he cometido otros peores que este. Pero esta propuesta surgió a raíz del Día de la Libertad de Expresión, nos reunimos en el equipo, teníamos ya más o menos una dinámica de trabajo, y dije, bueno, viene el Día de la Libertad de Expresión, o sea, hay que… esta ley de protección… Y se presentó en ese contexto, recuerdo. La ley fue apresurada un tanto y también nuestra inexperiencia, éramos un licenciado en comunicación, un licenciado en filosofía y un abogado que no estaba de chamba completa. Entonces, la ley tenía sus huecos, tenía sus limitantes. La que presentó a Guadalupe. Así es, sí, así es. Tenía sus limitaciones. No, perdón, se me pasa, fue su apellido de Lupita. Lupita Torreira. Gómez Torreira, sí. Tenía sus limitaciones, pero esperábamos que se enriqueciera con las aportaciones de los periodistas y dejamos que fluyera, sin embargo, no sucedió así. Y no había voluntad de la mayoría panista. Así es. Tampoco pueden hacer mucho ustedes desde la… Y tampoco había una unidad fuerte al interior del partido. Lo típico de esas confrontaciones internas dificultaba también. Y los periodistas que reaccionamos de bote pronto con el tema de Carla Silva y que esto motivó todo lo que ocurrió después de la investigación judicial que hoy tiene detenido un exalcalde, no le dimos seguimiento al tema legislativo y como que ahí sí nos dio… Bueno, se tuvo que empezar de menos cero porque la ley estaba ya en la congeladora, la ley ya estaba relegada, se rechazó. Pero tampoco el partido como institución hizo mucho por rescatarla, bueno, ya nos dieron palo y se acabó. Lo que pasó hoy, como ves, hasta ayer era inmovible, la ley IVA, todos, incluso la fracción perredista, hoy cambia, intervienen derechos humanos en esta jugada de pizarrón, como le podríamos llamar. ¿Cómo ves todo eso? Bueno, tiene su gran ventaja y tiene su gran logro y creo que tenemos que felicitarnos como gremio, presionamos por más que se justifiquen los diputados que fue en respuesta a una recomendación, una observación de derechos humanos, claro que tiene que haber, el hecho de que haya señalamientos, bueno, en el caso concreto contra, especialmente contra ti, quiere decir que les pegó… Yo te manipulé de alguna manera. Sí, híjole. Quizás alguna vez en la vida, pero ahora no. Ni alguna vez, era mucha negociación. Pero, quiere decir que les pegó, les pegó la reacción del gremio y fueron diferentes espacios. Zona Franca fue un espacio quizás de los más evidentes porque es una empresa digital que tiene ya un peso y tiene un desarrollo, pero fue Twitter, fue Facebook, una serie de espacios. Muchas columnas. Muchas columnas, así es. Entonces, creo que ahí está ese logro. Correo en su columna de Romana. Sí, entonces… Yo no veía a alguien que la defendiera. Quizás algunos ni siquiera entraron al tema o hicieron mutis. Con el mutis la defendían, hasta ahí, pero defenderla abiertamente nadie se atrevió porque tiene… bueno, ese artículo 7 es nefasto, es infame, ese artículo 7 de la ley era inadmisible. El de los derechos y deberes. Así es. Y la otra parte de… el no especificar una reforma integral, que era lo que nosotros planteamos desde la primera propuesta, donde se modificara… nosotros planteábamos solo un la modificación del Código Civil y del Código Penal, perdón. Y también tiene que haber otras modificaciones. Ahora ya… Ahorita ya hay una iniciativa para modificar el Código Penal. Bueno, ahorita la vamos a ver y a informar. Y esperábamos también una reforma mucho más integral, que no se dio ni a la propuesta original, pero esa parte era… El tema de la publicidad, con el que algunos hemos insistido, como ese mecanismo sutil de influencia y de censura y de injerencia del Estado en las líneas editoriales de los medios, y que Héctor Jaime dice que es muy difícil de regular o muy complicado de regular. O sea, ponerle reglas a la compra de publicidad por el gobierno en los medios, que no sea discrecional, que no sea… ¿cómo lo ves? Mira, es un tema que no se ha trabajado mucho en la academia y no se ha trabajado mucho en los partidos y que hay mucho… ¿Ya está en la agenda de esta nueva confluencia de medios de comunicación nacional? Sí, pero tenemos… Sobre todo a los independientes. Sí, pero tenemos que profundizar más algunos aspectos. Y artículo 19 también. Claro, pero tenemos que diferenciar varios aspectos. Yo en mi trabajo como comunicador social, bueno, que no me gusta el término de comunicador social, le apuesto más a la de comunicación política, he planteado… ¿O institucional? He planteado, así es, una propuesta muy simple. Mira, tenemos que ver el alcance de los medios, el tipo de público al que llega y entonces nuestra publicidad debe ser clara y transparente. Esto es, si es un medio digital los banners, si es un medio impreso el diseño en una plana, en un espacio, si es un medio audiovisual los spot, claro, el mensaje de la institución ahí y eso es nuestro espacio y lo demás es independiente. Yo les comento, no tiene sentido pagar una entrevista, lo que tiene… Yo he visto el trabajo que se hizo en el Partido de la Revolución Democrática y muchas veces los boletines del PRD, sobre todo los del domingo, que es un viejo truco, son otra. Y ganas espacio sin necesidad de pagar nada en los medios, porque estás… ¿Por qué hace periodismo? … metiéndote al tema, ¿no? Si hace periodismo, cuando hay alguien que me echa grilla que ya no soy periodista, digo, es que el periodismo no tiene por qué ser publicidad. Se puede, se debe hacer periodismo desde los espacios institucionales, hay que rascar… ¿Cómo es cuando dices posicionamiento del PRD el Día de las Males? Pero bueno, se la pasamos. En muchos temas está habiendo una postura. No, incluso tomamos postura e informamos a veces desde una esquela, se nos muere un militante distinguido y hacemos un micro reportaje con quién era, qué hizo, qué nos legó, desde ahí se hace periodismo. Es todo un proceso, en las clases que doy a los estudiantes, el periodismo está en todas partes y es informar hechos reales. La comunicación, te he olvidado tu faceta de maestro. Sí, pero hay un detalle importante. La propuesta de autorregulación de los medios, de los periodistas, es importante. Ya no existe la ley de imprenta, que es una ley viejísima de 1931, completamente obsoleta en todos los sentidos. Y yo le comentaba a Lupita Torres, cuando era diputada, y ya se quedó en el tintero, se necesitaba trabajar una nueva ley autorregulatoria de los medios, donde la parte de objetividad, de verdad, etcétera, que lo fijáramos nosotros… Pero si esa autorregulación no puede estar en una ley. ¿Mandé? Si esa autorregulación no puede estar en una ley. Sí, y era la discusión que teníamos, que yo sí veía esa posibilidad. Sin embargo… La autorregulación de los medios tendrían que dar a las audiencias, ¿no? Sí. Habría que darle más poder a las audiencias. Es cierto, pero de todo modo, las bases jurídicas de acción formal de los medios podían darse a través de esa consulta. Una cosa elemental para empoderar a las audiencias es que los medios pudieran decir cuál es su penetración real. De información objetiva. ¿Cuándo circulan, qué audiencia tienen? Y que lo digan con certeza. Cuando a nosotros nos llegan luego los ofrecimientos de espacios publicitarios, pues tenemos que analizar y vemos muchas contradicciones. Es más honesto, yo les digo, tenemos que hacer análisis, por ejemplo, de tipo de público, a veces más que de números. Entonces, nos dicen cinco mil o diez mil o treinta mil personas que nos visitan, pero necesitamos el perfil, necesitamos ver los alcances. ¿Por qué? Porque en el proceso de comunicación e información llega a un grupo que toma decisiones y que tiene influencia en la sociedad. Y muchas veces una noticia tiene más influencia en la sociedad no porque llega a un número mayor de personas, sino porque llega a un grupo que la procesa y que la retransmite a otro grupo social. Yo manejo dos conceptos, redes sociales. Esto es una red social, la relación interpersonal, pero esto es una red sociodigital. Y las redes sociales, que es la relación interhumana, y las redes digitales se integran en un proceso amplio. Uno sin el otro es incompleto. Si yo transmito un mensaje… Y nada de eso se había reflejado en esta nueva ley, Federico. Nada, nada, está completamente ajeno. Estaba como la ley de imprenta. Sí, así es, todavía pensando en los medios convencionales, en la prensa, el periodismo impreso y el periodismo audiovisual. Y esta otra parte de la apertura y de la interlocución con el receptor, que no se da en los otros medios o no con nuestras características. Aquí en este momento puede una persona estar tuiteando un mensaje, cualquier postura a favor en contra de lo que estamos señalando. Puede también haber hasta una llamada al aire en vivo, en directo, y puede ser consultada más tarde en muchas ventajas. Nos pueden estar escribiendo por redes sociales, hasta por Facebook. Bueno, Federico, te voy a dejar ya porque te estás poniendo magisterial y puedes durar una hora hablando. Nada más una. Pero muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Es un placer. Muy pocas veces he estado ante los micrófonos de Zona Franca, regularmente cuando traigo gente. Porque no quieres, pero bueno, seguiremos platicando. Es que estás hasta León, es una friega ir hasta allá. No está tan lejos. Federico Vélez Ortega, periodista, comunicador social, maestro, entre otras cosas. Yo regreso, vamos a hacer un corte informativo porque hay cosas importantes ocurriendo en Guanajuato, cosas vinculadas lamentablemente al tema de la inseguridad. En un momento más después de la pausa. Gracias.